Música Ponte a salvo Líbrate del riesgo No pierdas tiempo en reanimar Lo que anda muerto Ponte a salvo Cuida tu momento No pierdas aire Respira De lo que está ardiendo Piensa en ti Huye Si es lo mejor Piensa en ti Que ya me cuido yo Ponte a salvo Ponte a salvo Ponte a salvo Pero no dejes de llorar Aún tengo el cuerpo calado De tu última vez Piensa en ti Huye Si es lo mejor Piensa en ti Que ya me cuido yo Ponte a salvo 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 ¡Gracias!